Tira, tranquila. Comienza el batacazo. ¡Queremos trabajar! Huyen tratando de escapar de los gases lacrimógenos que impaden mesa redonda. No se echen agua a la cara, no va a ser peor. Cientos que llegaron y que sufrieron las consecuencias de quienes se resisten a abandonar el conglomerado a portas de la campaña navideña. Ya hay mucha informalidad, y por eso hay peleas, porque ellos quieren seguir vendiendo acá así informalmente, entonces la policía los ha votado. No, es por los ambulantes, que no dejan entrar a las tiendas. Todo el público que viene, todos pasan directo y los pasadizos todo está lleno. A ellos no les queda de otra que cerrar sus negocios ante el violento desalojo que no daba tregua, a los ambulantes que insisten en permanecer en mesa redonda. Vienen para acá, tiran piedra, pegan, rompen cabeza, hagan machete, quitan mercadería, y no debería ser así, porque uno lo está robando, nosotros estamos trabajando. Yo con mi hija le he tenido que mandar a un otro lado de mi hija solita, porque yo me quedé con la mercadería acá afuera. Contratan peor que delincuentes, pero a los que están afuera matando, asesinando, violando, no hacen nada. Hasta las tiendas tienen que trabajar y arriesgarse a toda esta pelea y a las bombas lacrimógenas que nos piren. La policía ha tomado el control del Girón Ayacucho y luce completamente cerrado, despejado del comercio ambulatorio. Piden al alcalde un espacio para trabajar en esta campaña navideña. Sin embargo, más de 500 miembros del personal de la comuna y 200 policías tomarán el control de la zona. Tenga en cuenta que desde el 15 de diciembre se exigirá el carné de vacunación, carné de vacunación, y se contará con ingresos y salidas a los compradores y comerciantes. Y se contará con ingresos y salidas para los compradores y comerciantes.